Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tvmex.tv. Vamos con la información más importante generada en las últimas horas en el Estado de México. Arrancó el Festival Internacional Atsan 2023 con la presentación del cantante Emanuel. Aquí la información. Con la presentación estelar del cantante Emanuel, en el escenario de Atsan 2023, la noche del pasado viernes 24 de marzo, arrancó este Festival Internacional de las Artes. Con gran entusiasmo, más de 15.000 personas que abarrotaron las inmediaciones del Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza, corrieron todas y cada uno de los temas del legendario cantante, hidro de finales de la década de los años 70. Para el momento en que Emanuel interpretó la chica de humo y toda la vida, el público y los presidentes municipales de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, de Cuautitlanizcali, Carla Fiesco García, de Tlanepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado y la presidenta del DIT de Nicolás Romero, Anel Roa Vargas, quien acudió en representación del alcalde Armando Navarrete, se mostraron contentos de este inicio de festival, lleno de fiesta y cultura, que se vivirá en estos cuatro municipios los próximos 10 días hasta el 2 de abril. Queremos entregarle esta tuya a Atizapán, diosa de las artes. Y el diploma dice Atizapán de Zaragoza, Rodríguez Hurtado y Tlanizcali, Nicolás Romero y Tlanepantla, los gobiernos municipales otorren este reglamento a Emanuel por su contribución precisamente a las artes en este festival. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, los esperamos del 24, acuérdense, a partir del día de hoy, al 2 de abril, habrá fiestas, 150 eventos en los cuatro municipios. Quiero a ustedes que les den vida y disfruten de ese Juan de Fuerzo y el puesto a las artes. No se vayan, no se vayan. La verdad es que me han invitado a dar el banderazo al festival, pues es una maravilla. Gracias a todos ustedes, gracias a la confusión de todos ellos se puede hacer esto y darles alegrías a ustedes. Alegría que tanta falta hace y que viene, pues de parte de ellos, muchísimas gracias. Gracias, gracias por darnos la oportunidad a ellos de aplaudirme y yo de cantarles. Gracias. Gracias. Muy bueno, muy bueno el espectáculo, muy bueno. Todas, todas, todas. ¿Tú como todas o no? Todas. Muy buenas. Están muy bien para que se divierta la gente. Gracias. Estuvo increíble, duró dos horas, cantó todas sus canciones, la gente al máximo. Súper padre, la verdad. Está fantástico, Emanuel, lo mejor que he visto de verdad. Y he visto muchos, ¿eh? Ah, claro, está muy bien para fomentar los artes y la cultura en nuestro municipio. Para cerrar la noche, los ediles y el público presente se trasladaron a la explanada del Palacio Municipal Atizapán de Zaragoza para presenciar un videomaping que se proyectó en la fachada del edificio en el que se relata parte de la historia común entre los cuatro municipios, así como el encuentro y la coincidencia cultural que los une. También se pudo apreciar un espectáculo de fuegos artificiales. El Festival Internacional de las Artes Atzan 2023, edición intermunicipal, contará con más de 150 eventos hasta el próximo 2 de abril, en escenarios de los cuatro municipios, donde podrán presenciar espectáculos de la calidad de Mario Bautista, Fernando de la Mora, Matute, La Changa, Los Asquis, el ballet folclórico de Amalia Hernández, Francisco Céspedes, Ana Bárbara, Lira and Roll y el Grupo Morsa, entre otros. Y fue justo esta noche del viernes 24 de marzo que el cantante Emanuel arrancó este Festival Internacional de las Artes Intermunicipal Atzan 2023, que en los próximos días estará presentando una serie de carteles. Con imágenes de Fernando Pérez, Carlos Gómez Camacho, TVMX Noticias. Música